Aileen Mujica salva a Rey Grupero, Aleida, Pepe y Madison permanecen en riesgo de eliminación. Con la llegada de dos nuevos habitantes a la casa, Samira y Diego Soldano, la situación en el reality está cada vez más tensa, pues nuevas peleas, enemistades y traiciones siguen surgiendo en cada esquina de la polémica casa. Fue el pasado jueves 16 de febrero cuando se llevó a cabo la quinta gala de nominación, en la que resultaron nominados Aleida, Pepe, Rey y Madison. Es bien sabido que desde el inicio del reality, Aileen y Aleida se convirtieron en mejores amigas, y en las últimas semanas se desarrolló una relación un tanto confusa entre Aileen y Rey Grupero, por lo que era más que seguro que la líder de esta semana estaría en una encrucijada, pues dos de sus aliados de la competencia estaban en el mismo peligro de salir eliminados el próximo lunes 20 de febrero. Sin embargo, Aileen Mujica decidió salvar a Rey Grupero luego de que fuera nominado para abandonar la casa, dejando así a Aleida, Pepe y Madison en riesgo de eliminación. El motivo de Aileen Mujica para salvar a Rey Grupero fue que no quiere quedarse con deudas, pues es una persona muy agradecida, expresó la líder luego de salvar a Rey Grupero. Finalmente, Aileen pidió una disculpa al resto de los nominados, especialmente a su amiga Aleida, pues salvó a Rey Grupero, quien terminó llorando de la emoción al continuar una semana más dentro de la casa de los famosos. Sin embargo, esta decisión fue muy inesperada y sorpresiva, pues la mayoría de los seguidores, así como los mismos habitantes del reality, esperaban que Aileen salvara a su amiga Aleida Núñez.